Muy buenos días Pues gracias a Dios por el privilegio de amanecer un día más Con vida Y gracias a Dios por todo lo que nos da Miren El día de hoy no hubo pesca Pero vinimos aquí al buffet Vamos a comer unos camarones con espagueti Vamos a echarle de todo un poco Unos este Quejotes Unas papitas fritas Y miren aquí tenemos otro platillo Este tiene más cargado de vegetales Hay que meterle el cuerpo también vegetales Que es lo que necesita Y pues aquí andamos en un buffet chino Me gusta venir aquí porque aquí miren Unos componen su plato y se lo cocinan a uno ahí en la parrilla fresquecito Vamos a ver si podemos con todo esto Pues le vamos a hacer la lucha No hubo pesca pero miren Gracias a Dios que hubo La bendición de Dios que son los alimentos Bueno pues con permiso de todos ustedes Vamos a empezar a comer un poco Ahí nos vemos en el próximo video Tal vez el día de mañana hay pesca Pues vamos a ver porque también hay que Dedicarle tiempo a la familia Que está ocurriendo aquí en la savona ¡Ahora! ¡Verdad! 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 Y ahora vamos a ver